¡Dai! 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 ¿Qué me has sido? Amor, ¿puedes? ¿Sigo tú? No sé, hermano, no he visto... Oye... ¿Te vuelves a hacer? No, si te vi... Oh, fuck off... ¡Let them fight! ¿Qué? Espera... ¿Quién quiere un choc? Amor, sí, yo lo vi... ¿Por qué le tocaste el codo? ¿Lo dice ella? ¡No fue él! ¡Está bien! ¡Date con el choc! ¡No! ¡Vamos! Es la cámara ahí... Yo creo que va a ser el programa de la cámara... Es una broma... Oye... ¡Qué atrevido! ¿Qué haces? No, amor, ¿qué lo vi? ¿Qué haces? ¿Qué te vi? ¿Qué haces a tu cañón? Sí, te vi... ¿Qué haces a tu cañón? ¿Pero cómo me iba a tocar si estabas tras mío? Sí, 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 sí... Se lo dice ella que lo habías a tu cañón... No, amor, yo lo vi... Amor, yo lo vi... ¿Tú quieres problemas? ¡No! ¿Qué haces a tu cañón? No, que dice que tú me pegaste y fue él... ¿Estoy sacando el ticket? Ya, sí te vi... ¿Qué haces a tu cañón? ¿Qué haces a tu cañón? Pero si estabas tras mío tú... ¿Tú quieres problemas, no? ¿Tú quieres problemas, no? Es una broma... No, ¡no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Amor, ¿qué me pegó?! ¿Has salido tú? ¡No! ¡Hoy día es que te vi a ti! ¿Yo? ¿Te vi a ti? pero como si está lejos como si está lejos amor te lo juro que fue el yo lo vi si no no es cierto amor que lo vio amor que me ha pegado una nalgada pero cómo va a ser si está lejos no pero es un atrevido pero como si está lejos explícame como va a ser pero como va a ser el amor que lo vio corriendo amor no que lo vio el te lo juro que lo vio amor que fue amor lo vi amor lo vi amor si lo vi pero como va a ser él no sé tú tienes que verlo no amor que fue él se lo prometo que fue él fue alguno oye que es una broma es una broma es una broma sorry for your friend oh my god no hay que verlo